Bueno, pues para hablar de sostenibilidad, lo primero que tenemos que entender es que el sector de la edificación es uno de los que mayor impacto tienen en el medio ambiente. Es por ese motivo por lo que el Metrobacesa, como líder en el sector inmobiliario, tiene muy a cuenta todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la sostenibilidad. Es por ese motivo por lo que tenemos la sostenibilidad como uno de los hitos fundamentales, tanto en presente como en futuro, y para ello basamos nuestro trabajo, nuestro quehacer diario, en tres patas fundamentales. La primera de ellas sería el compromiso. Compromiso con nuestros clientes, con la sociedad, con el planeta, con las agendas que ha marcado Naciones Unidas y Europa 2030-2050, y por supuesto, como no, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. La segunda de las patas estaría basada en arquitectura e innovación. Arquitectura para que los proyectos que estamos realizando optimicen al máximo las virtudes que tenemos medioambientales como puede ser el soleamiento, la ventilación, una buena orientación, una buena ubicación de los edificios dentro de la parcela, una buena envolvente, para que todos estos recursos naturales nos sirvan para minimizar la cantidad de energía que necesitamos para dar confort a nuestras viviendas. Y esa energía que tenemos que utilizar, que por lo menos sea sostenible, y para eso invertimos en innovación, para que todos esos sistemas que utilizamos para dar confort sean energías renovables y además estén siempre a la orden del día, como puede ser la geotermia o la aerotermia. Esta aplicación de arquitectura y de innovación nos ha permitido tener muy buenos resultados en las certificaciones energéticas, con valores ya por encima siempre de la doble B. Y también nos está dando bastantes buenos resultados en cuanto al análisis de ciclo de vida que estamos aplicando ya en las promociones de Metrobacesa y que nos están dando muy buenos resultados en emisión de CO2 en la atmósfera. La tercera pata tendría que ser la divulgación y la formación. En este sentido, entendemos que la sostenibilidad todavía tiene mucho que decir y tenemos mucho que aprender de la sostenibilidad y, por supuesto, de aquellos agentes externos que son especialistas en el sector. Es por ese motivo por el que Metrobacesa ha hecho acuerdos, como por ejemplo con GBC España, para aplicar su sello verde en todas nuestras promociones o, por ejemplo, un reciente acuerdo que hemos llegado para poder aplicar la taxonomía en una de nuestras promociones. También hemos hecho una asociación con el clúster de la edificación para que junto con otros agentes del sector podamos estudiar y avanzar en algunas propuestas, algunos ejemplos de sostenibilidad. Y si tan importante es la formación, mucho más importante es la divulgación. Cómo podemos transmitir a nuestros clientes todo lo que estamos haciendo. En ese sentido, con materiales gráficos, con las memorias, con las fichas de sostenibilidad y, por supuesto, con la formación de nuestros comerciales para que puedan transmitir de una manera eficiente y muy sencilla todas las aplicaciones y todos los recursos que estamos dando en el sector de la sostenibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!